muy buenas qué tal señores a ver hoy a petición de popular por fin vamos a ver un poco el estado del hormiguero bueno me lo habéis pedido ya unos cuantos que queríais ver cómo estaba el hormiguero cómo iban las hormigas cómo había quedado todo como hacíamos la limpieza de la zona de forrajeo así que es a lo que nos vamos a dedicar hoy os voy a enseñar la parte de la zona de forrajeo vamos a ver cómo están un poco las hormigas aunque ya los podéis ver por ahí y nada y limpiamos toda la zona de fuera que ahora vemos cómo está vamos a poner un primer plano más cercano bueno aquí lo tenemos un poquito más próximo primero y antes que nada os voy a enseñar la zona de forrajeo toda esta la parte que estuvimos decorando el otro día por allí en la esquina aquella se aprecia perfectamente que es donde ellas van sacando la basura que es ahora un poco lo que limpiaremos en esta parte de aquí central también hay algo de basura y encima de la piedrecita también han tirado algo esa es la parte en esa piedra yo lo utilizo para poner la el aguamiel directamente en esa piedrecita y ahora vamos a lo que importa vamos a ver cómo están nuestras hormigas vamos a molestarlas un poco en esta ocasión para poder verlas más en vivo sin la tapa roja y poder ver cómo está nuestro nido bueno se puede ver que ya han pasado toda la semilla tienen toda esta entrada es la parte de su despensa y ahí vemos a la reina aquí podemos ver a la reina a ver si los reflejos no nos lo impiden demasiado ahí podemos ver a la reina con muchas de las larvas se aprecia perfectamente suelen estar en esa cámara y en la del fondo donde están las otras obreras es en la parte en la que más suelen estar aquí no creo que se llegue a apreciar del todo bien vamos a intentarlo ahí se ve de lujo podemos ver muchas de las larvas de las pupas que ya tienen que ya tienen para punto de nacer algunas de estas ya van con sus semillitas podemos ver a la hormiga a la hormiga manoli a la hormiga manoli que lleva su semilla hacia el nido para alimentar a su mami entonces allí en esa parte de allí vamos a ver si lo podemos apreciar mejor están trabajando con algunas de las larvas yo creo que se ve perfecto y de hecho hay una que ya está mucho más marrón en la parte de arriba que además parece que pueda ser una hormiga grande una de las hormigas soldado por así decir aunque bueno sabemos que no hay tantas distinciones entre las hormigas que al final lo único que son de un tamaño de otro pero todas tienen más o menos las mismas funciones y pues bueno por allí ya ya digo que suelen estar muchas veces en entre esta cámara o en aquella de allí y aquí es donde suelen tener las semillas de hecho por aquí por algún motivo van con otra larva no sé muy bien por qué pero por ahí llevan llevan otra de las larvas y aquí vamos a intentar enfocar a la mami lo máximo posible aproximadamente se ve todo se ve se le ve muy bien entonces nada lo que vamos a hacer es limpiar la zona de forrajeo así que hacemos un corte lo acercó directamente lo dejamos listo y os enseño como como lo limpio vale pues aquí ya tenemos la zona de forrajeo un poco más enfocada vamos a quitar la tapa de siafu lo dejamos por aquí entonces yo lo que utilizo primero vamos a quitar la parte de adorno esto sencillamente fue una flor esto es una flor artificial que yo pegué con un poquito de silicona caliente de ésta la pegué en una piedra para que se quede siempre sujeta vamos a quitar la piedra grande ésta que simplemente adorno y vamos a quitar esta piedrecita que como os digo es donde yo he hecho la hidromiel y entonces pues ya está un poquito más sucia vale ahora mismo lo que yo voy a coger es una cucharita y un mero pincel sencillamente con este pincel vamos a barrer toda esta parte toda la parte de aquí así y vamos quitando todos los desperdicios que han podido generar las hormigas antes de nada me estoy dando cuenta de que vamos a hacer una cosa porque habitualmente suelen estar bastante tranquilas pero vamos a hacer una cosa que es coger un poquito de algodón y con unas pinzas con unas pinzas lo voy a poner por aquí para taparles un poco la salida así ahí está y que ellas no puedan salir y de momento se queden tranquilas en el nido y no y no podemos hacerles daño entonces simplemente vamos barriendo un poco toda la superficie como la parte de la arena está bastante bien pegada no se suelta prácticamente nada vamos barriendo toda esta parte vamos quitando todos los desperdicios que las hormiguitas han ido sacando así lo mejor posible y nos lo llevamos a una esquina entonces una vez que ya lo tenemos en esta esquina simplemente con una cucharita lo utilizamos un poco a método de recogedor vamos sacando la porquería la echamos en una tapita directamente para que para luego tirarlo y seguimos quitando todo lo que han ido sacando ellas ellos en el momento que se comen las semillas o que muere alguna hormiga o quieren sacar cualquier tipo de cosa del nido que no debería de estar ellas directamente lo sacan y habitualmente es a la misma zona casi siempre es en la misma zona entonces lo quitamos por aquí con mucha paciencia veis por aquí más o menos se aprecia restos de cáscara algún trocito de porque sí que me consta que murieron una o dos hormigas por lo que yo estaba viendo en estos días murieron una o dos hormigas de hecho aquí aquí tenemos una pobrecita que murió en combate luchando por su nido con una mención en su vida que era proteger y defender a toda la demás colonia limpiamos también los cristales un poquito aunque esto ahora lo limpiaré mejor con un algodón citó seguimos quitando toda esta parte y en un momento terminamos de sacarlo todo vale una vez que tenemos toda la superficie limpia yo lo que hago es coger un bastoncillo de los oídos humedecerlo en un poquito de agua y vamos limpiando toda la parte de las paredes de la zona de forrajeo lo humedecemos así bien y vamos limpiando toda esta parte más gorda que tenemos por aquí de basura sobre todo de del líquido anti fugas del aceite que le echamos y demás entonces lo humedecemos todo bien y ahora directamente por aquí vemos que ha salido bastante guardería con la otra parte lo continuamos limpiando así que quede bien limpio lo máximo posible ahora yo lo que voy a hacer es de nuevo otra vez con las pinzas veis que ya aquí ha salido bastante guarrería y aquí pues un poquito menos de nuevo con las pinzas y con otro poquito de algodón lo apretamos así y seguimos limpiando hasta que toda esta parte se quede bien 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 limpia y seca es cierto que el que haya un poquito de humedad no importa pero lo que no queremos es que quede guarrería en los cristales limpiamos todo esto así sigue saliendo un poco de porquería terminamos así de limpiarlo y lo dejamos y lo dejamos perfecto muy bien pues nada ahora ya lo único que nos queda es yo ya tengo la piedra limpia simplemente la meto un poco en el agua la piedrecita que teníamos que estábamos utilizando la mete un poco en el agua y una vez que ya la tengo limpia pues se vuelve a colocarle todo le colocamos la piedrecita le colocamos la flor esto ya sabéis que la decoración es un poco al gusto aquí queda un poquito de algodón que lo voy a eliminar ya sabéis que la decoración es un poco al gusto pero bueno yo lo tengo así que me resulta bastante cómodo de limpiar y creo que queda sencillo pero pero elegante esta piedra por aquí y ahora lo que yo hago es con el botecito de hidromiel de agua miel que nos enviaron nuestros compañeros de and house encima de esta piedrecita y a modo de plato yo les pongo una gotita vamos a colocarlo ahí yo les pongo una gotita no sé si se apreciará bien ahí sobre la piedra una gotita de agua miel para que ellas desde directamente desde ahí puedan beber y ya lo tendríamos todo ahora solamente falta coger unas pocas semillas unas poquitas de las semillas así de comida y se las echamos por ahí encima que ellas ya se van a encargar de salir a recolectar tampoco les pongamos muchas porque dentro del nido siguen teniendo bastantes y con esto yo creo que ya lo tendríamos vamos a quitarle el algodón para que ellas puedan volver a salir cuando quieran eliminamos toda esta parte ahí está de hecho mirad si nos ha salido una ya estaría en su casa perfecto y volvemos a tener el hormiguero limpito las hormigas ya salen a investigar hemos dejado toda la zona limpia en un momento y por aquí pues tenemos al resto vamos a echar un último ojo a la madre porque siempre es curioso verlas eliminar la tapa un momentito y vamos a verlas por última vez ahí las vemos trabajando la mami sigue más o menos en el mismo sitio no se ha movido es curioso como van saliendo ya las larvas de hecho ahí ya podemos ver una hormiga con la cabeza bastante más grande que el resto en esa parte de ahí esa es una hormiga que ya la reina ha decidido que nazca pues porque seguramente para coger alguna semilla grande para defender un poco mejor al nido aunque todas más o menos tienen las mismas funciones pero claro si tienes una hormiga un poquito más grande con la cabeza más grande y más fuerza en las pinzas va a poder defender al nido en caso de que haya algún enemigo que se meta algún insecto o cualquier cosa por aquí algunas de las semillas que ellas ya han ido trayendo también y ahí siguen trabajando así que nada más este es el vídeo que me pedíais vamos a hacer una última cosa antes de cortar que se me olvidaba que yo tengo aquí preparado para echarles un poquito de agua para que veáis un poco como hago yo la el mantenimiento del nido yo lo que hago es que con una jeringuilla les voy echando agua no sé si se notará vamos a intentar que se note así lo amplio un poco a medida que yo aprieto se nota la hidratación con el agua y de hecho se verá cómo entra el agua hacia el nido a través de los cristales el agua va entrando muy suavemente hacia el nido entonces le echamos así un poquito de agua con una jeringuilla en el otro lado hacemos exactamente lo mismo en la esponjita con una jeringuilla vemos cómo se va hidratando y ahora comenzará a entrar hacia el nido ahí se ve cómo salen por todos los laterales y a través de a través de los cristales y ya está esta labor y lo que acabamos de hacer lo que es la limpieza más o menos cada dos semanas se puede realizar tranquilamente porque la verdad que lo tienen muy 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 limpio y sobre todo en la parte interior y la parte del o sea la la esponja del agua yo les he hecho aproximadamente cada dos días o tres días depende ahora sí que es cierto que en verano como hace tantísimo calor se evapora mucho más rápido entonces hay que estar más atento vale en invierno será un poco diferente también es verdad que en una casa pues bueno la temperatura suele rondar a lo mejor los 21 o 22 grados pero es que ahora en verano estamos rondando los 30 dentro de la casa y efectivamente se nota bastante más la la humedad dentro del nido y cómo se evapora el agua en las esponjas así que nada más de nuevo con un primer plano de nuestra mami vamos a ir cortando ahí podemos disfrutar de ella y de todas sus larvitas y de todas las hijas de nuevo que están saliendo muy bien pues con esto lo dejamos por aquí que tengáis muy buen día si os ha gustado el vídeo y demás dejad vuestro me gusta y cualquier cosa pues me lo comentáis en los comentarios listo buena tarde hasta luego agur